Bueno, me preguntáis por protectores labiales. No me gustan mucho los protectores labiales, lo reconozco, porque dejan un aspecto blanquecino, que a veces es necesario, esquiar, nieve, deportes acuáticos, obligatorio, pero es verdad que para el día a día son un poco poco cosméticos y encima algunos, no sé si os pasa, dejan un cierto saborcillo raro, que bueno, yo cuando es obligatorio me los pongo, pero en mi día a día, pues prefiero llevar el labio protegido con un bálsamo como es este, los nuevos que sacaron Cubrans. Me encantan estos bálsamos porque hidratan, pero dan un toque de color muy bonito, que además tienen tres tonos, mirad, tienes un tono muy clarito, como muy maquillaje, un tono más rojizo y otro más rosa subido. Y llevan una protección de 20, por lo tanto, yo lo llevo en el bolso, me lo voy reaplicando, me permite que el labio esté hidratado y que esté protegido, porque un índice 20 para un labio, si estás pendiente de la reaplicación, es suficiente para el día a día. Por eso me apetecía contaroslos ahora de cara al verano, porque me parece una idea genial que estos bálsamos lleven la protección de 20. Gracias. 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 Gracias.